¡Hola! ¿Cómo estáis? En este vídeo he grabado este tutorial que se ha hecho en 10 minutos, un cuarto de hora, un maquillaje express y que va dedicado a una persona muy 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 especial. Ella es mi amiga Vicky, bueno va dedicado a todos vosotros, pero en especial a ella que lleva muchísimo tiempo pidiéndomelo por favor, Carmen, házmelo, házmelo. Bueno pues ya lo tienes aquí, es muy fácil, muy sencillo de hacer, se hace con cuatro cosas que tengáis y esto para salir corriendo y en 10 minutos por la mañana lo tenéis listo y vaya, os va a durar todo el día. Podéis variar los colores, yo lo he elegido así como en tonos dorados, marrones, pero si vais por ejemplo con la ropa azul, pues dos tonitos de azul o en gris, como vosotros queráis y es muy 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 fácil de hacer de verdad, es muy sencillo. Pues os voy a dejar con el vídeo y espero que lo hagáis. Venga, os paso. Comenzamos aplicando en nuestra prebase para sombras. Pongo muy poquito y lo voy fundiendo con el dedo. Esto es súper importante en cualquier maquillaje porque es lo que nos va a garantizar la duración del maquillaje. Y claro, vamos a estar maquillada durante toda la jornada y no queremos esos pliegues horrorosos que salen a lo largo de la hora y que nos fastidian tantísimo. La pobre ya está en la última. La próxima que compre seguramente cambiaré. Quiero probarla de Milani, que por lo visto va muy muy bien. Vale, pues ya está aplicadita. Y ahora voy a coger de esta paleta de la que compré el otro día en el haul de maquillaje, que si no lo habéis visto lo dejaré por aquí. Voy a coger el color doradito. Y me lo voy aplicando a toquecito por todo el párpado móvil. He elegido este color porque al ser muy neutro, yo creo que a todo tipo de ojo seguro que le va bien. Ojos marrones, ojos azules, verdes, son colores neutros y no desentonan con nada. Además, ¿quién no tiene una sombra marrón en casa, no? Bueno, pues voy dando así a toquecito, sin subirlo mucho porque ahora vamos a marcar la cuenca. Ahora cojo un pincel de difuminar y voy a coger el color más oscurito de la paleta. Como al ser muy oscuro y es un maquillaje de día, tampoco quiero destacarlo muchísimo, entonces directamente me lo aplico difuminándolo. No lo quiero marcar mucho. Como ya sabéis, circulito, circulito y lo voy fundiendo con el color anterior. Justo en el pliegue y ya lo vamos subiendo como nosotros nos sintamos más cómodos. Yo lo voy a dejar por aquí. Tampoco quiero subirlo mucho. Aparte que no me va a dar tiempo. Tiene que ser algo rapidito. Yo he hecho de hacer un maquillaje en diez minutos. Para mí es casi imposible, esto es más que un reto. Y además, quien me conoce lo sabe, que siempre llego tarde precisamente porque tardo media hora en maquillarme. Bien. Ahora con un pincel tipo boli voy a coger la misma sombra anterior, la más oscura, y me la voy a aplicar justo a ras de pestañas inferiores. Me la voy a ir difuminando. Y no quiero llegar tampoco al lagrimal. Y alargo un poco para almendrar bastante el ojo. Que se me vea así un poquito más grande. Vale. Ahora voy a coger un lápiz marrón. He elegido el marrón por lo mismo. Yo normalmente no suelo usar un lápiz marrón porque me gusta marcar bien bien el delineado. Pero como hay gente que le gusta ir un poquito más con colores un poquito más neutros y que no destaquen demasiado, pues el marrón lo veo perfecto. Ya sabéis, voy haciendo el delineado a ras de pestañas y cuando llego al final del todo, hago un triangulito y conecto un poquito con la parte de abajo. Y hago lo mismo en el otro ojo. No tiene que quedar perfecto porque ahora lo vamos a difuminar un poco. Ya sabéis que al ser un lápiz y al ser un producto en crema, si yo lo difumino pues seguro que me va a durar más tiempo. Voy a coger mejor este. Ahora voy a aplicar mi base de maquillaje. Bueno, antes de nada también voy a iluminar el hueso del arco de la ceja. Y voy a coger el mismo pincelito de difuminar y cojo el color, color así como piel. Y así integro todo el maquillaje de ojo y todo el difuminado que he hecho antes. Ilumino un poquito con el iluminador central, el lagrimal. Y ahora ya voy a pasar al rostro y voy a coger esta base que me está encantando. Fue la que me compré, es la de Belle, la hipoalergénica, la que me compré en maquillaje. Y me está gustando mucho, mucho. Lo aplico en el centro y lo voy llevando a los extremos. Ay, que no llego a tiempo. Yo creo que es un maquillaje muy sencillo que todo soy capaz de recrear. No es algo complicado. Entonces, el fundamento del maquillaje este para diario estaría en elegir dos sombritas. Una más oscura, otra más clara, marcar un poquito la cuenca y un poquito de lápiz. En fin, como tengo hoy los ojos muy cansados y un poco rojos, lo que voy a hacer es poner un color, así color piel, en la línea de agua. Y así me va a abrir un poquito más la mirada y me va a hacer el aspecto de menos cansada. Que hoy la verdad lo necesito. Ahora me voy a arreglar un poquito la ceja, la caldita sobre todo. Me peino. Con el corrector Healthy Mix voy a iluminar la mirada. Voy a coger en el anverso de la mano. Voy a aplicar una pequeña cantidad. Y con un pincelito así de difuminar de fibra sintética lo voy a aplicar en la ojera. Y hago como una especie de triángulo. Esto lo que va a hacer es iluminar aún más y resaltarme más la mirada. Lo fundo un poquito con los dedos y hago lo mismo en el otro ojo. Tengo que tener cuidado con no subir mucho para no destrozar el delineado que he hecho antes en la parte inferior. Y con lo que me queda. Voy a ir un poquito por aquí. Barbilla. Arco de escupido. El granito este... Ahí se va a quedar. Vale. Aplico máscara de pestañas. Siempre desde la base hasta el extremo. Y ya sabéis, si nos manchamos o algo, cogemos después una vez que se haya secado el pegotillo y le damos directamente con un cepillito o incluso con un pincel. Siempre en movimiento sisa para separar muy bien las pestañas y que no nos queden grumos. Abajo. Y ahora voy a usar este producto de Flormar, que es un iluminador, que me va a servir un aceite de hebido. Como contorno, como iluminador y como blush. Entonces tengo tres en uno y así me ahorro un pasillo. Voy a coger esta brocha y voy a aplicar en la manzanita y también en el huequecito de aquí, entre el pómulo. Vosotros podéis aplicar directamente un colorete y no hace falta que contornéis ni nada. Me gusta mucho este producto porque deja así un glow muy chulo. Y por último voy a utilizar también de Flormar. Este labial rosa me gusta mucho y alegra mucho el día. Es de larga duración y dura, dura y dura. Déjame que lo quite. Pues ya estaría terminado el maquillaje. Me voy a soltar el pelo. Yo odio como me queda el pelo con coleta. Yo creo que está bastante bien, ¿no? Es muy sencillo de hacer, no tiene mucha complicación y tenemos un aspecto de buena cara rapidísimo. Bueno, pues espero no haberos decepcionado, que os haya gustado, que lo hagáis, que en 10 minutos estamos corriendo y a la calle. Sabéis que me podéis seguir en Instagram y en Facebook y que si no habéis suscrito todavía a mi canal, abajo hay un botoncito a rojo, pincháis y estáis al tanto de todas las novedades y todos los vídeos que voy subiendo. Que muchas gracias por estar ahí, por verme y que nos vemos muy, muy, muy pronto en el próximo vídeo. Os mando muchos besos. ¡Hasta luego! Comenzamos aplicando nuestra prebase para sombras. Como siempre... ¡Uuuh! Esto es más falsa del tirón. ¡Por favor! Vale. Y si no habéis suscribido... ¡Buah! ¡Buah! ¡Buah!